Hola, estamos acá en el evento de Buddhist y con la postra. Buenas, jugando un poquito. Muy bien. ¿Es cierto que Kandemol Feces va a estar en la nueva temporada de Soy Ducha? Hay todo de cierto. Esto es un dato verídico. Sí, la verdad que grabé, si no me equivoco, 18 capítulos. Y nada, un montón. ¿Sos buena o mala? ¿En qué lugar estás? Les voy a decir que estoy con la banda. La banda del Gastón. Bueno, en todo caso, digamos, Nico, Simón y Pedro. Y hay romance. ¿Con Roger? No, 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 no. ¿Para qué si lo tengo en la realidad? ¿Para qué? ¿Para qué, no? Un personaje muy copado. Y ya está, ya está grabado. Ya está grabado, quedó de 10, por eso me cambié el pelo. Y la verdad que no volví del colorado, ¿viste? El otro día vi una foto en Instagram rubia. Y la dije, ah, pero bueno. ¿Era un chiste? No, no. Eso es porque, bueno, estoy haciendo Quiero Vir a Tu Lado, la nueva novela de Polka. Y mi personaje tiene que estar así. ¿Es rubia? Es rubia. ¿Y dónde está el rubio ahora? No, es peluca, es peluca. ¿No te animaste al rubio? No, 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 no. Dije, basta de cambio, chicos, me voy a quedar pelada. Dije, basta. Me quedo sin pelo después de eso. Y así fue que dije, bueno, nada, peluca, muchachos. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuándo sale esa? ¿Viene pronto también la novela? En enero se estrena Quiero Vir a Tu Lado, así que muy contenta de hacer algo de la mano de Polka, si él lo dice con Violeta y con Soy Luna, bueno, pero es como salir en aire. ¿Vas de adulto? Ah, de adulto es diferente, así que muy agradecida. Y contame un poquito de tu personaje. Mi personaje es muy divertido porque no depende de mí, ¿viste? Mira lo que te digo. ¿Cómo que no depende de vos? Porque mi personaje es Florencia Peña a los 20 años. ¡Ah, qué bien! De Flor Peña a los 20 años, así que... Muy normal. Es muy copado, porque no soy yo, o sea, la composición del personaje lo hizo ella, y yo hago de ella cuando tenía 20 años. Muy bien. Es parecida. Es parecida. Mucha gente dice que soy parecida. Vamos a pensar. Puede ser, ¿eh? Hay que hacer como una etiqueta, hay que cortar la pantalla con una foto de Flor Peña y una... Y ver que... Y ver que sale. Pero bueno, gracias. Gracias a vos, Santi. Siempre presente vos. Sí, siempre. Yo los persigo. No te perdés. Yo digo, ruchelaria va, yo voy. Y sí. Y ahora sí chicos, chao.